Es Isabela Díaz que está frente a la pelota para enviar el buen centro al cabezazo ¡Llegó el gol! ¡Gol! ¡Llegó el gol para Independiente Santa Fe! Caterin Balbuena Daya y despejaba Tobar Angie Céspedes, el pase para Sara Becerra ¡Sara! ¡Qué golazo! ¡Gol! ¡Llegó el gol para el Real Santander! Pero, esperemos si logran enviar el buen pase Sí, Nicole Y está Nelly Córdoba habilitada sobre la derecha ¡Frente a frente! ¡Gol de Santa Fe! ¡Gol! ¡Llegó el gol para Independiente Santa Fe!